Hola a todos, Facebook como tiene distintos programas de monetización como Audiencia Network, pausas publicitarias, estrellas de Facebook y sesiones de pago, todas estas formas de monetizar se te pagará a partir del día 21 del mes. Y aquí comienzo con unas consideraciones muy importantes. Los que monetizan en Facebook ya sabrán que Facebook es una plataforma que le gusta mucho cambiar. Incluso el mismo Facebook mencionaba que antes se pagaba a partir de la tercera semana del mes, no específicamente el 21. Por eso recomiendo siempre visitar esta hoja de ayuda que dejaré el link en el primer comentario fijado para ver si la vuelven a actualizar. Y lo segundo, no menos importante, Facebook, al igual que YouTube, Twitch, etc., tiene un mínimo monto de pago. En Facebook, para que te paguen, debes lograr un mínimo de 100 dólares americanos. Si tienes menos de esos 100 dólares americanos, ese mes no se te pagará. Pero no te preocupes, se acumulará para el mes siguiente. Por lo demás, desde el 21 a C, ¿cuántos días van a demorar en pagarte desde ese día? Bien, eso puede ser muy variable. Algunos puede ser incluso demorar unas dos semanas. Como repito, es variable. Por lo cual, en todo esto, paciencia y éxitos.